A veces llega el pensamiento a algún recuerdo De tu piel fluorescente, tu mirada fugaz Y me abrazo un papel y un sentimiento Que quisiera olvidar y que no logro cantar Historias fugaces, galaxias distantes Un verso en la nada y no te pude salvar Eclipse maldito del tiempo Nos tomó por sorpresa, nos partió a la mitad Y en algún lugar distante El mismo sol, los mismos astros, ella la cuidarán No te olvido ni un instante Tiempo de magia, dosis letal Un beso y mi niñez, te extraño La luz en la ventana y tu piel Madrugada otra vez, ya no es real Y hoy tu mirada no está Sigo buscando esa frase que me acerque Que me deje encontrar algún recuerdo espacial En el que somos lo que ahora ya no existe Hoy solo quedan pedazos, es lo que pueda cantar Y en algún lugar distante El mismo sol, los mismos astros, ella la cuidarán No te olvido ni un instante Tiempo de magia, dosis letal Un beso y mi niñez, te extraño La luz en la ventana y tu piel Madrugada otra vez, ya no es real Y tu mirada no está No está No está A veces llega el pensamiento a algún recuerdo La luz en la ventana y tu piel